Es un placer poder darle vida a la ciudad con este tipo de campeonatos. Nosotros estamos apostando muy fuerte por el deporte. El año pasado fuimos ya Ciudad Europea del Deporte y como ha dicho Fran, tuvimos diferentes competiciones de alcance nacional e internacional. En concreto, la ciudad acogió 300 eventos locales, regionales, nacionales e internacionales, lo que nos permitió también incrementar el número de pernotaciones. Es verdad, como dice el presidente, que cada vez está más difícil conseguir una habitación en Cartagena, pero eso es bueno porque así vendrán más inversiones y tendremos más interés para crecer más como ciudad, lo que significa que la ciudad no solamente tiene buen presente recuperando su pasado, que sabes que es lo mejor que tenemos de los 3.000 años de historia, sino también que tenemos un futuro por delante prometedor. Gracias, alcaldesa Noelia Arroyo, por abrirnos las puertas de Cartagena, por creer que la región de Murcia con Cartagena puede ser capaz de llevar hoy, por ejemplo, para poder presentar dos campeonatos de España escolares tan importantes como el de taekwondo y el de ciclismo. Estos son miles de familias que van a venir a Cartagena a disfrutar de nuestra ciudad para que sus hijos puedan disfrutar del deporte. Para nosotros es muy importante creer que los campeonatos de España escolares son capaces de atraer a cientos de personas a nuestra región y a nuestra ciudad. Los campeonatos de España, los CESA, los campeonatos de España escolares son los que todas las federaciones quieren hacer. ¿Y por qué los quieren hacer? Muy sencillo, lo ha dicho Fran. No solamente por ver a estos chavales y a estas chicas compitiendo, en este caso en ciclismo, sino porque además acompañándoles vienen los padres, las familias, los abuelos, etc. Y eso supone también para toda la ciudad y para toda la región donde se traerán estos campeonatos, efectivamente, que son, te puedo asegurar, que son miles las personas que vienen ese fin de semana a pasar esos campeonatos con estos ciclistas. Quiero agradecer porque realmente van a ser unos campeonatos muy importantes. Cerca de 500 deportistas cadetes van a ser los que van a participar de las 18 autonomías. Estarán presentes ya que se jugarán para poder asistir al campeonato del mundo. Ese sueño que ojalá que algunos de estos deportistas puedan alcanzar. Al mismo tiempo haremos el campeonato de España Sub-21, que también será clasificatorio para el campeonato de Europa.